Ok, en el siguiente ejercicio vamos a determinar el cociente y resto aplicando la regla de Ruffini. Para no trabajar con el método tradicional, la división tradicional, tenemos el polinomio 3 medios de X menos 2 tercios más X cubo sobre 2 entre X menos 1 medio. Este primer polinomio representa al dividendo y este representa al divisor. Lo primero que hay que hacer es ordenar y completar el polinomio. El polinomio del dividendo no está ordenado, entonces vamos a ordenarlo en forma decreciente del grado mayor, que es el cubo, al grado menor. Y lo vamos a completar porque falta el término X cuadrado con 0X cuadrado. Y entonces ordenamos X cubo entre 2 más 0X cuadrado más 3 medios de X menos 2 tercios. Ya está ordenado y completado. Lo siguiente que vamos a hacer es igualar a 0 el polinomio divisor y despejar a la variable. Tomamos entonces X medio es igual a 0. Entonces, al despejar un medio que es negativo, lo vamos a pasar a positivo, X igual a 1 medio. El siguiente. Tomar los coeficientes del dividendo con su signo y colocarlos en el diagrama de Ruffini. Aquí trazamos el diagrama de Ruffini y tomamos los coeficientes. El coeficiente aquí es 1 medio. 1 medio, el de X cubo. El de X cuadrado, 0. El de X elevado a 1, 3 medios. Y el término independiente, menos 2 tercios. Ahora vamos a tomar el valor de la variable X que la obtuvimos al despejar en X el divisor. Un medio lo colocamos aquí. Y comenzamos a aplicar el algoritmo. ¿De qué? De Ruffini. Este coeficiente 1 medio lo bajamos. Y ahora vamos a multiplicar 1 medio por 1 medio. Más por más da más. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Ahora vamos a esta columna y observamos que tienen los mismos signos. Sumamos 0 más 1 cuarto, 1 cuarto. Volvemos ahora nuevamente y vamos a multiplicar 1 medio por 1 cuarto. Más por más da más. 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. Observamos que estas dos fracciones tienen signos positivos. Es decir, lo vamos a sumar. Vamos a sumar 3 medio más 1 octavo. Al sumar y simplificar nos queda 13 octavos. Vamos a multiplicar nuevamente. Más por más da más. 1 por 13, 13. 2 por 8, 16. Observamos estas dos expresiones o fracciones. Y tienen signos contrarios. Entonces hay que restar. Al restar 13, 16 agos menos 2 tercios. Obtenemos como resultado 7 entre 48 agos. Y hemos determinado en este caso el resto. Vamos a escribir ahora el cociente del polinomio y el resto. El cociente del polinomio, como era un polinomio de grado 3, baja un grado. Entonces va a ser 1 medio x cuadrado. Más 1 cuarto de x. Más 13 octavos. Y el resto de x es 7 entre 48 agos. Y ya determinamos el cociente y el resto aplicando la regla de Ruffini. ¿Verdad? Ahora el siguiente ejercicio. Esto lo acaba de enviar Alejandro. Me pide que aplique la regla de Ruffini para determinar el cociente y resto. Entre estos dos polinomios. 6x a la 4 menos 2x cuadrado menos 3 más 5x entre x menos 2. Lo primerito que vamos a hacer es verificar si el dividendo, que este es el polinomio dividendo, está ordenado y completo. Debe estar ordenado de manera decreciente. De mayor a menor grado. Y debe tener todos sus términos. Debe tener x a la 4. Debe tener x al cubo, que no lo tiene. Debe tener x cuadrado. x elevado a la 1 y el término independiente. Vamos a ordenar y a completar una vez. Se completa con el 0 y la respectiva variable, que en este caso es 0x. Entonces colocamos 6x a la 4 más 0x cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 3. Bien, ordenado y completo. 4, 3, 2, 1 y el término independiente. Ok. Como segundo paso, vamos ahora a tomar todos los coeficientes del polinomio dividendo. Con su respectivo signo. 6, el 0, el menos 2, el 5 y el menos 3. Tercer paso. Vamos a colocar los coeficientes anteriores en el diagrama de Ruffini. Aquí está el diagrama de Ruffini. Colocamos el 6, 0, menos 2, 5, menos 3. Cuarto paso. Vamos a tomar el divisor. Que viene representado por x menos 2. Lo igualamos a 0. Y despejamos. Este 2 que está restando va a pasar a sumar. Nos queda que x es igual a 2. Ahora con este valor, que ya me representa el divisor, nos vamos a ir al diagrama de Ruffini. Y vamos a volver a colocarlo, los términos como están. Y el valor del 2 lo vamos a colocar en el diagrama a la izquierda. Y vamos a comenzar a aplicar el algoritmo. El primer coeficiente, que es 6, lo vamos a bajar. Y ahora vamos a multiplicar más por más, da más. 2 por 6, 12. Y lo colocamos debajo del 0. Como los signos son idénticos, sumamos. Aquí nos va a dar 12. Volvemos a hacer la multiplicación ahora del 2 por el 12. Más por más, da más. 2 por 12, 24. Signos diferentes se van a restar y se coloca el signo en el mayor. 24 menos 2, 22. Volvemos a hacer la multiplicación del 2 por el 22. 2 por 2, 44. Y más por más, da más. Más 44. Signos iguales se suman. Y nos queda en este caso aquí, 49. Y ahora, el 2 por 49, más por más, da más. 2 por 9, 18. Llevamos 1, 2 por 4, 8. Y 1, 9. 98 menos 3, 95. Este último valor que hemos determinado representa al resto. Vamos ahora a organizar. O a reescribir el polinomio. Era de grado 4, determinamos una raíz, entonces lo que es un resto, entonces baja un grado. Y entonces nos quedaría 6x cubo, menos, ron más, 12x cuadrado, más 22x, más 49. Y este es el cociente. Y 95 representa al resto.